Alza tu voz, mujer que tú eres la vida, y deja ver cómo amanecen tus pupilas. Del 25 de noviembre al 10 de diciembre del presente año y hasta el 2022, se celebrará la jornada por la no violencia contra las mujeres y las niñas, la cual tiene como sede a la provincia de Santiago de Cuba y lleva como nombre Evoluciona. Evoluciona nace a raíz de un estudio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la organización no gubernamental OXAFAN, donde participaron especialistas cubanos de diversas instituciones afines al tema. La campaña inició en noviembre de 2018 en la provincia de Granma, durante la jornada por la no violencia contra la mujer. Esta jornada también se conoce como los días naranjas, y el símbolo identificativo indica el fin de un ciclo y el inicio de uno nuevo, uno sin violencia contra la mujer. En Santiago de Cuba, los jóvenes son los principales protagonistas en la cursada por la equidad social y se reportan actividades de promoción, debates y talleres. A su vez, la plataforma digital promueve la aplicación móvil Evoluciona, con contenidos didácticos y educativos acerca de esta problemática social. Yolanda Santiago Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.